Buenas tardes, qué gusto en saludarles acá a las afueras desde el estadio José Rafael Pellomesa en la ciudad de Cartago donde esta mañana el técnico Mauricio Wright dio conferencia de prensa previo al duelo que tendrá el cartaginés importante este miércoles ante el club Sport Herediano. La noticia brumosa es que recupera a Cristian Martínez luego de su expulsión contra Santos de Guapiles hace prácticamente dos semanas en el campeonato nacional. Escuchemos lo que dijo propiamente Mauricio Wright luego de esta conferencia de prensa. El equipo ha venido dando muy buenos juegos, también ya ahora nos ha acompañado el resultado que es importante para trabajar con más calma entendemos que tenemos un clásico por delante el día miércoles, entonces así es nuestra disposición, es nuestro deseo de sacar esto adelante. El equipo blanqueazul que realizó esta mañana su último entrenamiento de cara a este crucial e importante juego así como lo califica Mauricio Wright y los demás jugadores del club Sport Cartaginés ante el equipo rojo y amarillo. Desde el José Rafael Feillo Mesa, un reporte de Daniel Garro Ramírez para Noticias Repretel.